¡Suscríbete! Sigue el peligro, la va a rescatar Gato, costado derecho, va a poner el centro Gato, al segundo palo, ¡Dago arriba! La primera del partido en la cabeza de Dago. Buena conexión, buena asociación ahora también donde aparece Julio. Sigue el 7 encimado, lo va a tener complicado para salir ahí ante Juanma. Sigue Julio encarando, quiere poner el centro primer palo, ¡Espin! Él trataba de despejarla, sigue la pelota viva ahí en la línea de Cal, la pone de chilena Gato. Va a tratar de golpear Jorge Agus después, era complicadísimo, pero lo intentó como podía. Ahí había que rematar como sea, nueva llegada a Carlos. ¿Quién le va a pegar? Parece que es Agus. ¡Agus! A la barrera, va a ser saque de esquina, cuidado porque ha podido quedar prácticamente noqueado los jugadores del Real Jaén. Pues hemos agafado la falta, también es cierto que no todas las faltas se marcan. Esto parece, le ha venido de locos. Balón en largo a la disputa, Antonio López con Fran Moreno. Saltaba el 15, le favorece a Edu López. Salta ahora ahí a la presión Fran Moreno. El Marbella ahora que se rompe, hay que tener cuidado. Urco con la bola, quiere jugar en corto para Edu. Trata de rebañarla, Julio no se la puede llevar. La tiene Edu que pone el centro, ¡el remate! Se detiene que intervenir Alberto Lejárraga para salvar el primero del Jaén, que comienza a llegar. Adri juega por dentro, Mario Martos va a golpear, ¡fuera! Fuera, le tiro al primer palo, buscaba ese primer poste de la meta de Lejárraga. Se animan también los visitantes. Veníamos avisando, no podemos perdonar porque ellos también las van a tener. Antonio López, balón complicado para Jorge, consigue salvarla bien. Ya la tiene en el costado derecho, Gato quiere poner el centro. Loquea en primera instancia Javi Moyano, le vuelve a favorecer al 17. Ahora sí lo coloca, segundo palo para Agus. Salva sobre la línea Javi Sánchez. Vaya ocasión acabamos de tener. Sigue presionando el Marbella. Vaya remate, qué salto de Agus Saloncho. Alguno ya cantaba el gol en la dama de noche. Estaba funcionando la primera media hora, pues a seguir. Esto va a ser una partida de ajedrez, las más complicadas. Cuidado con el ataque del Jaén. El balón para Antonio López. Se marcha, lamiendo la cruceta. Nueva ocasión para el equipo visitante. Antonio López, pelota que queda suelta. Le favorece Javi Moyano en el pico del área. Salta Somba, a punto de robarle la pelota. Sigue tocando el Real Jaén Urco con el esférico. Quiere poner el centro de Zurda para Antonio López. El remate arriba. Están creciendo y Antonio López, todas las que hay en el área, las remata. Sí, no falta para nada porque nos vamos a descanso, nos vamos a vestuarios. Cero a cero, todo por decidir. De momento nos vale, pero el Jaén ha apretado en el tramo final y vamos a tener que tener mucho cuidado. Bastante importante para nosotros. Además, se va a poner ahí con Somba, que estaba haciendo también buen partido. Aunque el último cinco minutos también se ha visto un poco ahí de freestyle yo en un par de ocasiones. Pero nos va a dar tranquilidad en el centro del campo, que lo estábamos perdiendo. Y a raíz de ahí estaban entrando ellos por ahí con demasiada facilidad. Pues comienza la segunda parte. De ahí estamos con la bola. Viene a apoyarse por dentro, que le dio las intenciones de hago. Vamos, que tiene que ser en esta. Se levanta la dama de noche. Viene Gato, viene Gato, que le pega. Bloca, seguro Javi Sánchez. Primer aviso de los nuestros en la segunda parte, Gaby. Sí, ellos también han empezado más asentados que la primera. Se toma su tiempo. A ver si puede rematar a Héctor, Fran Moreno, Dago, alguno que meta esa pelota dentro. Va Julio, la pone fuera. El remate ahora de Fran Moreno. Parece por ese costado ahora Ortuño, que se suma al ataque. Gato, puede ponerla Gato por línea de fondo, la pone atrás. Es buena, es buena. Se la ha quitado. ¡Gol! ¡Gol! Dos minutos de que la levante de Lerma. Pelota en la segunda pala. Se eleva, la saca bien. Si no me equivoco, Dago. Juega el Real Jaén. Javi Moyano vuelca el juego a la izquierda. La tiene Oscar Lozano encarando a Jorge. Se la lleva el Jaén, que pone el centro. Cuidado, el remate arriba. Arriba, arriba ese remate. Qué poquito ha faltado. El árbitro que parece que va a alargar un poquito más por los cambios. Balón que ya la tenemos de nuevo. Llega tarde Héctor Puñal. Y ahora sí, el árbitro que dice que se acabó. El Marbella, señoras y señores. Ese equipo de segunda red. El Marbella, señoras y señores. El Marbella, señoras y señores. Ese equipo de segunda ley. El Marbella, señoras y señores. Gracias.